Che, Gargamusa, ¿qué haces con la máscara de Anonymous? Eh, no es una máscara. Me retoqué la cara con el mismo cirujano que Mickey Rourke. ¿Y Faustino? Lo mío sí es una careta, pero me la puse solo porque me da vergüenza lo mal que salí en el documento. Eh, Faustino González, ¿te llamás? ¿Y la B de qué es? B de Vendetta. Ustedes dos quedan detenidos por pertenecer al grupo Anonymous y haber sacado de servicio la página porno preferida del comisario. Teno, al final terminamos atrapados como Julian Assange, el dueño de Wikileaks. Sí, dicen que divulgó un montón de información importantísima. Sí, Teno, reveló por ejemplo que Obama era uno de los Jackson 5. Sí, qué injusticia. Mientras a los Anonymous los persiguen y encarcelan, a los Mediaticus los dejan aparecer en todos lados. ¿Vos te referís a esos activistas que invaden la ciudad con la máscara de algún Mediático solo para rapiñar unos minutos en el programa Cámaras de Seguridad? Sí, esos. ¡Los vemos! ¡Y dale! Mirá, che, ese grupo de Mediaticus se plantó en las oficinas de Igope con la careta de Paenza. Sí, Teno, y lograron que todo el mundo empezara a hacer bien las cuentas. ¡Sí, qué bien! En cambio, mirá lo que pasó acá. Veinte Jacobos Winograd entraron de golpe en un cumpleaños y la gente escupió los chisitos. ¡Ah! Hablando de chisito, un grupo de Silvia Zulers apareció en Caminito y los vecinos de La Boca se quejaron porque opacaron los colores del barrio. Mirá, Teno, en ese crucero se manifestaron 200 fans de Arjona y los ecologistas de todo el mundo pusieron el grito en el cielo. ¿Por qué, che? Porque desde el Google Earth se ven como una mancha de grasa enorme. Che, esto de que las caretas vienen todas con los ojos perforados, los está matando estos pibes. Es verdad, Teno, a los que le tocó hacer de Zulma a Lovato ya no dan más de forzar el estrabismo. Mirá, Teno, a Sebastián Ortega no lo reprodujeron los Mediaticus, pero igual Tinelli está tan paranoico con su nueva novia que lo ve por todos lados. Mirá, Gargamusa, Vigo Mortensen bancó de su bolsillo 45.000 caretas con su rostro. Es cierto, pero para cumplir su sueño de llenar él solo el estadio de San Lorenzo. Volvemos al programa. Y dale.